La música latina se volcó este miércoles con Roberto Carlos. El rey de las baladas y la música popular brasileña fue reconocido en Las Vegas como la persona del año de los Grammy Latinos. Muy emocionado, muy contento, muy feliz con todo eso. Sin duda es un momento especial en mi vida, inolvidable. Roberto Carlos traspasó las fronteras de Brasil en la década de los 70 cantando al amor y a las mujeres en español, francés, inglés e italiano. Decenas de artistas de España y Latinoamérica acudieron a celebrar la carrera del maestro. Ha sido la banda sonora de muchos corazones durante muchas décadas. Y yo creo que se ha perdido el romanticismo. Creo que no debe pasar de moda el romanticismo porque es la manera de hablarle a la mujer, al amor, sabes que ese es su legado. Y yo me considero un romántico. Cuando me dicen, ¿cuál es tu estilo? Yo digo, no sé, soy romántico. Y pensándolo, artistas como Roberto Carlos tienen gran culpa de eso. El cubano Pablo Milanés, los españoles Ana Belén y Víctor Manuel y el saxofonista argentino Gato Barbieri fueron algunas de las leyendas homenajeadas este miércoles en Las Vegas por la Academia Latina de la Grabación. La diva del pop dominicana Ángela Carrasco, el cantautor brasileño Yaban y la orquesta salsera al gran combo de Puerto Rico fueron recompensados igualmente con el premio a la excelencia musical. Gracias. 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 Gracias.